querido Rubén, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Oye, pues, hacía tiempo que no me agarraba tu programa manejando, y venía en el coche cuando arrancaste, y te oí, y comenté, ah, coño, ahí estoy salvaje. Qué bien se oye, ¿Eh? Se oye diferente cuando estás en la calle, ¿Eh? Y. Sí. Me da mucha, me emociona, claro, me emocionó, este, escucharte, y yo siempre estoy preparado acá, eh, en el set, acá, para, para estar al día, ¿No? Pero hoy tuve que salir, y ahí le había avisado a Lola. Y qué bien, ¿Eh? Sí, me emocionó mucho escucharte, es diferente en la calle, ¿Eh? Es diferente. O sea, no, no tenemos, ¿Eh? Sí, sí, tiene esa magia, ¿Eh? No. Y no se va a acabar, ¿Eh? Que si, mira, empezó, eh, el, el, la clave Morse, no, el telégrafo, o se va, no, la radio no, ¿Eh? La radio, ni siquiera, ni siquiera, Joaquín, las telenovelas en radio, ¿Eh? Porque todas, bueno, radionovelas, la, todavía, esa magia de, de la voz, de la voz en la radio. Sí, claro. Que viene, mira, viene de las, viene de las radionovelas, ¿Eh? Las radionovelas, esta, la primera, tú te acordarás, El Derecho de Nacer, de Félix Becañé, de Albertico Limonta, ¿No? Eh, que en México se dice que Albertico, ¿No? Albertico Limonta, ¿No? Eh, en cubano, Albertico, entonces, eh, es esa magia de la radio, y si, mira, uno nunca acaba de, de perder la capacidad de alfombro, y dije, le voy a comentar a Joaquín ahorita, porque, eh, es que se intenta, dice, en la casa, en la casa, la ves un poco, la, la, escucha la radio, un poco más, yo en este caso, porque formación profesional, un asunto técnico, como va la noticia, pero en las calles, en el ruido, eh, eh, en la vida que va pasando, eh, es, es, es más emocionante, ¿Eh? Te voy a oír más en la calle, Joaquín. Venga, venga. Quiere decir que no. O sea. No tenemos, no tenemos nosotros, en todo caso, el problema, estaba viendo, siguiendo los yo creo que sí, que lo dimensionan, pero se está dimensionando todo, Joaquín, en pequeños sectores, cuando, cuando el presidente, un presidente tan mediático, tan, tan fuerte, tan, este, el presidente diario, da un palo en el avispero, y se alborota todo, ahí está su fuerza, la gran fuerza del presidente está ahí, gobierna desde la mañana, ese es, es, yo creo que va a pasar, es teórico el asunto, ¿Eh? Van a tener lo que estudiar, porque un presidente gobernando en la mañana, el país no va bien, por supuesto que no va bien, pero el presidente va muy bien, lo quieren siete de cada diez mexicanos, Joaquín. Entonces, esto provoca, sí, ahí está, o si ven, vemos los los resultados en papel, este, no, claro que no, claro que no, claro que no, pero, eh, eh, llega el presidente, ahorita estaba diciendo, el presidente Fox, es increíble, el presidente Fox diciendo arrastrados a lo que van, a los mítines, pues bueno, no es una palabra buena, van a los mítines porque quieren, porque, eh, por lo que sea, están en los mítines, y llenan la plaza, eh, y el presidente le responde, fíjate, le dice, bueno, ¿por qué no le dio nada? Pues sí le dio, sí les dio, o sea, Fox bajó de sesenta y nueve por ciento la pobreza cuarenta y dos, ahí está el Coneval, están los datos, lo que pasa que Fox no lo defiende, a ver, por Dios, ¿por qué dices, por qué dices que son arrastrados? ¿Por qué no dices con hechos y datos, yo bajé la pobreza de sesenta y nueve cuarenta y dos, y no di dádivas, y no hice esto, y no hice aquello? Se ha perdido la capacidad del debate ante esta fuerza humana que tú, en el dos mil dieciocho, me la metías contando, de la emoción a la capela del presidente, y el presidente capta las emociones, entonces se está ganando el presidente con las emociones, a los hechos y los datos, volviendo a los conejos de España, este disco, este dicho que me gusta mucho, los muchachos del CIDE, es un fenómeno mundial, es una agenda mundial, aquí la que hay, de los gobiernos tratando de apoderarse, de apoderarse de las universidades públicas, eh, Víctor Ormán, el populista húngaro, gran populista húngaro, o sea, de los primeros, de los peores, este, acaba de apoderarse, tiene bajo asedio a la universidad húngara estatal, la famosísima, incluso desde la cortina de hierro, el Dogán, en en Turquía, acaba esta semana, en coincidencia con con México, acaba de echar de la universidad eh eh pública de de Estambul, acaba famosísima, importantísima, en toda la cultura otomana, y acaba de echar al rector. Esta semana en el CIDE se quejan de que fue consumada, consumado el golpe este de poner al doctor, es muy difícil de pronunciar, Telache, eh, y y viene por ahí, o sea, tenemos que, insisto, yo sé que tú, la semana pasada me decías un poco que yo era un poco teórico en este tema, yo creo que sí, hay que seguir diciéndolo, la sociedad mexicana está polarizada y se está dejando polarizar, o sea, lo que dicen los muchachos del CIDE es que los dejaron solos, bueno, sí, pero el CIDE no levantó la voz cuando la UNAM y los científicos, yo creo que tenemos que agarrar conciencia todos, porque el CIDE tampoco, como gremio, no está ayudando, no está apoyando a los muchachos para los niños con cáncer, está Joaquín, la sociedad mexicana dispersa, atomizada, dividida, y yo creo, insisto, en el tema de la semana pasada, Joaquín, que tiene que la sociedad mexicana analizar, analizarse en cada casa, como yo estaba ahorita analizando en el coche, o sea, tampoco es, es, tampoco hay que ser genio, ¿eh? Pasar revista no va mejor, no va mejor, no va mejor, la educación no va mejor, no va mejor, mira, se podrá criticar, pero Fox inventó el tema aquel de la digitalización con el ciclo media, no resolvió nada, pero sí, ahí avanzó un poco, después Calderón, bueno, desde Cedillo, acuérdate que Cedillo hizo el tema este de la ley federal de educación, que descentralizó, Fox hizo algo, lo de ciclo media, Calderón empezó con la evaluación de los alumnos, agarró vuelo a Inglaterra, agarró vuelo, eh, Pisa, eh, Peña empezó, intentó con la evaluación de los maestros, ahora no hay nada con los maestros, no hay nada con la educación, Joaquín, ni siquiera va la secretaria de educación, va, debería ir una vez o dos por semana a la mañanera, hablar algo de la educación, no se está haciendo, creo que, Joaquín, para resumirte todo esto, creo que debemos asentarnos como sociedad, observar y medir bien nuestros pasos, porque tenemos, tenemos Joaquín, un presidente muy bueno en este tema de dividir, de la propaganda, la maneja muy bien, es un maestro, es un maestro muy bueno en eso, maneja muy bien las emociones, y una sociedad no, bueno, ya está demostrado, eh, si se sigue llevando por las emociones la sociedad mexicana, el PIB, si el año, si en el dos mil diecinueve fue menos trece, este, y después fue, bueno, en el diecinueve cero, en el veinte menos trece, pues entonces creo que sí debemos llamarnos a cuenta, Joaquín, debemos llamarnos a cuenta, sí, insisto, hay que ser teóricos, hay que pensar en la casa, y no somos una isla, ¿eh? Como dice este poema muy rico que tú conoces de John Bond, el clérigo, no me lo sé de memoria, pero dice que no somos una isla, muerte de cualquiera me llega porque es cuando dice al final que dice esta parte de, por eso nunca hagas preguntas por quién dobla las campanas, las campanas doblan por ti, yo creo que las campanas doblan por todo, cualquier llamarnos a cuenta, y insisto, ahora que cumplió tres años el nuevo gobierno, pues sí, echemos una mirada, ¿no? No dejemos de echar una mirada. En las cenas, en la casa, es parte de la política, hombre, es muy rica la política. En fin. Pues te vas a dar un abrazo, querido Rubén, que estés muy bien, Rubén. Te quiero mucho, Joaquín. Abrazo largo. Oye, te veo muy solo, como que noto una ausencia que tenías a tu izquierda. Pues sí, ¿sabes qué? Ya me 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 pegaba, me pegaba. Les iba a sacar un ojo. En fin, es el querido Rubén Cortés que aquí es para haciendo su manera.